Por otra parte, autoridades de Canadá lograron desmantelar una red de tráfico de drogas relacionada con cárteles mexicanos. De acuerdo con la policía canadiense, aseguraron 6 kilogramos de cocaína, parece que no son tantos, 6 kilogramos, y 928 kilos de metafentaminas. El operativo fue resultado de tres años de investigación y requirió de la cooperación internacional con el nombre de Proyecto Cobra. Un total de 15 personas fueron detenidas. Las autoridades también incautaron armas, propiedades y vehículos de lujo. La Fiscalía General de la República informó que la falta de combustible provocó el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Marina. ¿Se acuerdan? Fue el helicóptero que apoyó en la recaptura de Rafael Caro Quintero. Detalló que de acuerdo a las investigaciones realizadas, de hecho, esta fue la versión inicial. De acuerdo a estas investigaciones que hicieron con apoyo de expertos internacionales, se determinó que no hubo ningún ataque externo ni explosión. Y que el análisis de la caja negra determinó la falta de combustible como causa de la caída. El 15 de julio, un helicóptero de la Semar se desplomó cerca del aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa, con un saldo de 14 marinos fallecidos y uno lesionado. A ver, ok, se cayó porque no tenía gasolina, pero ¿por qué no tenía gasolina? Eso es lo que se debe de aclarar, ¿no? ¿Cómo demonios no tenía gasolina? Eso dice el reporte. Increíble. Oficial. Increíble, la basta. Difícil de creer.